Hola a todos. Dylan. Si Varan me reconoce, seré destruido. Ojalá se abriera el suelo y pudiera entrar a este lugar. Estoy verdaderamente deshonrado. Bull. Si llevaras gafas de colores no llamarías la atención. Varan. ¿Qué tipo de carácter tengo para ti, Dylan? ¿Soy un hombre coqueto que cuidará de otras mujeres mientras su esposa embarazada espera en casa? Dylan. No es por eso. Varan. Entonces, ¿por qué Dylan? Dylan. No confío en mí mismo y no me agrado estos días. Bull. Siempre eres tan hermosa. Firat. Hermano, Dylan está un poco celoso. Bull. La situación parece un poco mala esta vez. Firat. Y muy malo. Dylan. Ganaré el corazón de mi marido. Bull. ¿Qué harás? Dylan. Tengo una idea en mente. Varan. Te perdonaré con una condición. Dylan sigue teniendo celos de Varan. Dylan seguirá a Varan. Varan le contará a Sule los detalles de la sorpresa que le dará a Dylan. Dylan. Dylan escuchará estas conversaciones y se dará cuenta de que cometió un error. Varan se fijará en Dylan. Pero Varan no querrá que Sule se dé cuenta de Dylan. Porque Varan no querrá avergonzar a Dylan y Varan no querrá parecer una esposa que podría engañar a su esposa. Cuando Dylan salga del restaurante, Varan vendrá a Dylan. Varan dirá lo que hizo para perder la confianza de Dylan. Varan estará realmente triste. Varan y Dylan deberían hacer las paces dado que Dylan le rompió el corazón a Varan. Dylan debería compensar su error. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Varan le preguntó a Dylan si era un hombre que engañaría a su esposa y mentiría. Dylan dijo que confiaba en Varan pero no confiaba en sí mismo. Dylan estaba realmente triste. Aunque Varan estaba enojado, miró a Dylan con amor. No olvides poner un emoji de corazón en el comentario por el amor de Varan y Dylan. Varan seguirá enojado con Dylan. Dylan intentará perdonarse a sí mismo preparando el postre favorito de Varan. Sabemos que Varan está muy enamorado de Dylan. Estoy seguro de que Varan perdonará a Dylan en poco tiempo.